Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en este webinar, el cual será dirigido por la maestra Alejandrina Villalpando, por lo cual nos sentimos muy orgullosas. Y bueno, el día de hoy nuestro webinar se llama Competencias distintivas en la selección de personal. Gracias por acompañarnos. Bueno, la maestra Alejandrina Villalpando cuenta con 30 años de experiencia en el área de recursos humanos como director corporativo para industria de transformación y de servicios. Ha desarrollado estrategias de desarrollo organizacional, generando mejores prácticas para atracción, retención y desarrollo del talento. Consultora en desarrollo organizacional, implementación de competencias y desarrollo del talento en México y Sudamérica. Un honor tenerla aquí. Gracias. Pues yo soy la que está muy complacida de estar hoy con ustedes. Y bueno, pues aquí con muchos, muchos deseos de compartir mi experiencia. Ya se dieron cuenta que no estoy tan jovencita. Entonces, pues quiero compartirles este camino de que tenemos recorrido y pues vamos a empezar con el proyecto. Estos son los temas que quiero que revisemos de una manera como muy rápida. Por ello, si me ven que voy como muy veloz, es porque quiero alcanzar a darles todo este tema y que tengamos un espacio para poder compartir experiencias y hacer un poco más interactivo este webinar. Y bueno, pues vamos comenzando. Yo comienzo con esta pregunta de cuáles son los retos de las generaciones para integrarse a la complejidad organizacional del futuro emergente. No quiero arrancar con una pregunta de cuáles son los retos para retener el talento porque hay un gran foro aquí y creo yo que muchos de ustedes saben que hay muchas áreas en las que se tiene que trabajar, como el tener mejores remuneraciones, como la elevar la calidad de vida, el desarrollar a las personas, el adaptarse al mundo tecnológico. Pero yo quiero arrancar con un tema como mucho más global, al menos eso es lo que he vivido en mi experiencia en los últimos años, que he tenido la gran oportunidad de trabajar mucho con jóvenes, milenials, que inclusive han llegado a ser mis jefes y me han dejado una cantidad de experiencias inigualables, ¿no? Cosa que les agradezco profundamente. Y quiero arrancar con este tema porque creo que hoy no podemos dejar a un lado que vivimos en un mundo sistémico. Hace aproximadamente 12 años, como más visiblemente, se empezó a hablar del enfoque sistémico en las organizaciones. Y a mí me generaba pues cierta duda que es la parte sistémica porque hacían mucha analogía con procesos de combinación tanto administrativa como cuestiones biológicas. Y creo que los últimos 10 años este enfoque ha ido clarificando muchísimo más la importancia de trabajar desde este lugar. Julio Príncipe, un maestro que tuve y al que le agradezco muchísimo haber trabajado conmigo compartiendo su experiencia, habla en su libro de constelaciones organizacionales que tenemos que trabajar y ver a la organización como un sistema vivo en en constante movimiento. Y que las decisiones que se tomen siempre va a impactar o los movimientos que hagamos siempre va a impactar en todo el sistema. Entendiendo que la empresa se mueve en un proceso sistémico que va mucho más allá de solamente su enfoque único porque hay competencia, porque pertenece a un país, porque pertenece a un mercado, pero también internamente hay mucha dinámica interna. Y ustedes que están en las áreas de recursos humanos creo que pueden vivir fuertemente todos, todas las combinaciones que hacen y forman una cultura organizacional. Entonces, de la forma en cómo estas dinámicas interactúen, de la velocidad con las que se haga y la capacidad que tengamos de responder, vamos a tener ciertos resultados. Y una de las cosas que yo tuve que aprender desde este enfoque es que no hay cosas difíciles, hay cosas complejas y que es muy diferente hablar de complejidad que hablar de que es complicado o difícil. Tenemos que aprender a interactuar en estas dinámicas. Y como consultora entendí por qué cuando a veces interviene ciertas organizaciones, dejé de ver algunas de estas dinámicas que tienen un impacto en el resultado del negocio. Tanto de cómo atraigo en este caso para nosotros, cómo nos movemos interiormente en la organización. Sobre todo porque si nos vamos al elemento básico de un enfoque sistémico y lo comparamos con un ser vivo, hay dos principios fundamentales. Los seres vivos tenemos dos objetivos y de ahí parte el enfoque sistémico. Uno, la supervivencia, que podamos sobrevivir en el medio, en el ambiente. Y el segundo, que es un elemento fundamental, que podamos tener continuidad y que haya una expansión. Y si se fijan a lo individual, todos queremos sobrevivir y vivir mejor, ¿verdad? Expandernos, crecer, desarrollarnos. Pero esto mismo pasa también en las organizaciones, en un país donde hay muchas interacciones. Entonces, esto es un elemento que hoy las áreas de recursos humanos no podemos dejar de lado. Pensar en estas dos cosas, porque van a tener un impacto mucho en los resultados del negocio. Y el segundo punto es esto que habla de liderazgo para emergente, que Otto Sherman habla acerca de que tenemos el gran reto hoy, de que estamos viviendo perturbaciones y entendamos perturbaciones como movimientos con magnitudes enormes que están alterando los sistemas. Y él en su libro llamado Liderazgo Emergente, que tiene como subtítulo de los ecosistemas a los ecosistemas, trabaja este abordaje que nosotros no podemos dejar a un lado. En este momento hay grandes problemas, grandes síntomas, grandes desconexiones en lo ecológico, en lo social y en la parte espiritual y cultural. Y la pandemia vino junto con todos estos cambios a generar una revolución que ha impactado a nivel mundial y que nosotros en las áreas de recursos humanos no podemos dejar al lado. Sobre todo porque en los congresos que ustedes quizá han participado a nivel internacional se habla de una burbuja tecnológica, de una burbuja de liderazgo, de una situación financiera, hay muchos cambios en las gobernanzas, en la forma de ver cómo consumimos ahorita ya con todo este tema del consumo al mercado electrónico, está transformando mucho las logísticas en el mundo. Y también hoy la gente tiene más información, pero no significa que esa información sea traducida a conocimiento. Y entonces hay mucha también ignorancia y muchas cosas que están teniendo un impacto y que sistémicamente lo tenemos que ver. Porque hoy es una realidad que nos cuesta más trabajo retener el talento, nos cuesta más trabajo, la rotación de personal se incrementa y está habiendo muchos cambios. Yo les recomiendo mucho trabajar o leer este libro porque creo que habla desde un concepto muy humano, abarcando todo esto y nos da muchísimas pautas para poder entender el proceso. Y esto, fíjense, cómo esta burbuja, cómo estas burbujas que están ahí, que están haciendo generar cambios y visiones diferentes del mundo, han hecho también que las funciones del área de recursos humanos en los últimos 30 años haya sido, y se los digo para experiencia, haya sido un cambio radical. Y también tenemos que aprender a responder estratégicamente. Creo yo que una gran parte de la dinámica de recursos humanos ha estado orientado a la operación y poco a la estrategia. Pero aquí también somos corresponsables. Nosotros tenemos que trabajar y hablar mucho. Tenemos la maravillosa oportunidad de impactar desde nuestro lugar en un liderazgo 360. Tú, desde tu función, puedes liderar hacia arriba, hacia tus colaterales y hacia la gente que viene en todos los niveles de la organización. Y hablar de una cuestión estratégica es abrir visión, es aprender a hacer un Zoom y cuando quieras revisar algo a lo particular, pero de repente también tienes que hacer un Zoom y no quedarte con esta sensación de que entiendes perfectamente la dinámica, pero que a veces no es posible hacerlo todo. Y fíjense, en las megatendencias para retener el talento en el 2015, Miguel Lanza explicaba que es un consultor que escribe un libro de indicadores estratégicos de recursos humanos y que mucho del modelo que yo voy a presentar es una autoría de él y los invito a que lo revisen. No solamente tengo el privilegio de ser su amiga, sino tuve la gran fortuna de que él me entrenara. Y él, una de las cosas que me compartía hace algunos años, era que en el mundo, algo que teníamos que trabajar fuertemente y que no estaba, sabíamos que se tenía que hacer, pero que hoy era un tema más que retórica. Teníamos que trabajar en el capital humano, el capital informático y pasar a capital organizacional. Y algo que tenemos que trabajar fuertemente es que realmente el 80% de lo que genera valor a la compañía es esto. Hace aproximadamente 10 años, estudios relacionados, por ejemplo, con el tema de la seguridad y la salud en el mundo reportaba que sobre todo en el tema de Europa, inclusive Sudáfrica, que podía haber un 28% de retorno de la inversión. Si las áreas de recursos humanos o las empresas generarán una cultura organizacional transparente, motivadora, alineada a objetivos y cuestiones estratégicas, pero desde una forma muy ordenada. Y esa es la parte que sabemos que es importante, pero muchas veces nos cuesta trabajo identificar esta línea conductora para llevar y concretar los cómodos. También algo que hoy estamos viviendo en las organizaciones es esta convivencia de las generaciones que tienen una forma de ver al mundo, tienen lentes diferentes de ver al mundo. Los sistemas de remuneración han cambiado, las formas de motivación hacia el trabajo han cambiado. Y el gran asunto es que nosotros venimos de traer integradas todas estas generaciones en una misma compañía y que tenemos que irnos a la parte estratégica, dejar de ser rígidos y tratar de buscar modelos de remuneración donde podamos atender a todos estos públicos que nos toca a nosotros convivir y liderar. Porque algo que creo que hace el área de recursos humanos debe ser un gran líder para manejar todos los niveles estructurales de la organización. Yo quisiera solamente decirles y lo compartía en una conferencia previa tocando el tema del liderazgo. Las diferencias entre las generaciones no se las quiero repetir porque ustedes las saben. Yo lo único que les quiero decir es que hay puntos de encuentro, puntos de coincidencia entre todas estas generaciones y creo que estos puntos son los que podemos trabajar en las empresas y uno es que todos estos, todas estas son seres humanos. Necesitan comunicación, necesitan conexión, a todos les gusta que los escuchen, a todos les gusta trabajar en equipo, a todos les gusta estar bien y hoy después de la pandemia han entendido muchos la importancia de la relación y de decir hoy que estamos juntos y que queremos seguir juntos. Les gusta tener un planeta, un lugar muy agradable donde vivir, a todos les gusta la diversión y sobre todo esta generación admira a esta, pues fue nuestra creación. Entonces, hay un gran porcentaje en el mundo de esta generación operando en el trabajo y esta generación liderando a las compañeras. Entonces, lo que esta generación tiene son muchos conocimientos, tienen una capacidad y una habilidad tecnológica impresionante. Entonces, y esta generación tiene experiencia, ha jugado la cancha, ¿no? Si lo usamos en un sentido metafórico, han jugado el juego completo y saben lo que se tiene que hacer cuando vamos perdiendo y también saben lo que se tienen que hacer cuando vamos ganando. Si nosotros logramos hacer la conexión con nuestros talentos y los llevamos desde un liderazgo mucho más participativo y compasivo, vamos a poder integrar perfectamente estas generaciones. Y esta generación que son muchos los socios, fundadores de las grandes compañías, hay que entender que ellos vienen de un trabajo de esfuerzo y que también hay que liderarlos para entender que ellos deben de disfrutar y que trabajaron, quizá no lo sabían, trabajaron para ellos, pero en realidad trabajaron para todas las siguientes generaciones. Entonces, mucha conexión y mucho trabajo en equipo y empatía y comunicación profunda y genuina es lo que puede unir mucho a estas generaciones. Ahora, otro de los grandes retos que tenemos en este momento, pues es este modelo híbrido donde ha habido, donde tuvimos que adaptarnos muy rápido. Y fíjense, yo recuerdo que hay un filósofo, pedagogo, futurologo, llamado Marshall Malungham, que él escribió un libro hace muchos años que se llamaba La Aldea Global. Y él decía que, y decía La Aldea Global porque él predijo de alguna manera que íbamos a vivir en un contexto como el que se vive hoy. Donde iba a haber tanta interacción tecnológica, donde iba a haber desafíos a nivel sanitario, a nivel ecológico sin precedente y también a nivel económico. Y entonces decía, tenemos que estar los preparados y va a llegar un momento en el que no van a poder voltear atrás como cuando conduces un auto y revisas el retrovisor. No va a haber forma. En el futuro van a tener que construir con lo que hay hoy para asegurar mañana. Y mañana van a tener que volver a construir porque va a cambiar. Y esto fue lo que pasó. Muchos se adaptaron, muchos tuvieron la parte económica y los recursos para hacerlo. Pero en realidad hoy hay mucho cuestionamiento acerca de cuáles son los modelos. Entonces, hoy en México, también sé que en América Latina, hay mucho trabajo para identificar factores de riesgo. Entonces, necesitamos trabajar mucho. Nosotros en México tenemos la norma 035, que para mí es una gran oportunidad para combinar estos nuevos modelos de trabajo y orientarnos al tema del bienestar. ¿Por qué? Porque las personas estamos buscando eso, tener una mejor vida, alimentarnos. Ha sido muy sensible la gente que hemos visto, que ha perdido empleos, que ha perdido la salud, que hemos tomado más conciencia del otro y de conectar con el otro y lo que me contribuye de cuidar al planeta. Pero también todavía hay mucho trabajo que hacer porque hay muchas personas que tenemos que ayudarlas a elevar su conciencia. Entonces, el papel de Recursos Humanos aquí es hacer mucho trabajo de acercamiento, de comunicación y de conversaciones con ellos. Otro tema que en particular cuando nos toca evaluar y algo que se está viviendo mucho en, al menos en que yo he visto que ha sido progresivo, pero de una manera diferente. Como psicóloga, siempre hablar de la autoestima es un tema muy sensible porque muchas personas nos cuesta trabajo aceptar o reconocer que podemos tener un tema de autoestima. Para mí, pues es mi opinión personal. Algo que yo he visto es que, bueno, la autoestima para definir de manera genérica es los sentimientos de valor que tenemos acerca de nosotros. Tiene dos elementos fundamentales, que es el amor a uno, a sí mismo, y el poder que yo le llamo la eficacia personal. La capacidad de sentirme competente, capaz de lograr y de sentirme suficiente para lograr cualquier cosa. El asunto es que la autoestima, en generaciones entre los baby boomers y la X, había una baja autoestima en muchos casos. y el asunto acá es que hay ahora una distorsión acerca de la concepción de sí mismo y muchas personas tienen una sobrevaloración, pero la sobrevaloración atrás hay un problema de autoestima. Y esto se ha llamado el síndrome del impostor. Entonces, ese es un tema que ha impactado fuertemente porque cada vez en las evaluaciones psicológicas estamos encontrando muchos desórdenes en las personas. Hemos encontrado que la gente trae muchos problemas ya depresivos o en estados de vulnerabilidad muy altos. Y así están entrando a las organizaciones. Y otro gran problema que se está teniendo es que estos síndromes se está presentando mucho en niveles ejecutivos de mandos, ¿no? De personas que están liderando grupos. Y miren, hace aproximadamente 12 años se escribían al día 30 libros de liderazgo en el mundo. Hoy creo que sí que ha incrementado el número de libros, pero el asunto fundamental está en que se habla mucho de la resiliencia, mucho de la empatía, mucho de la conexión. Y hoy se ha traducido para ir como tratando de evolucionar, le llaman presencia ejecutiva. ¿Y qué es la presencia ejecutiva? Está muy interesante. Léanse la serie de los libros de la revista de Harvard. Son varias series de libros. Y en el tema del liderazgo hablan mucho del síndrome del impostor y la presencia ejecutiva tiene que ver con que no es un tema de conocimientos. Se reconoce que hay muchísimo conocimiento y excelencia técnica hoy en el mundo empresarial. El asunto es que este síndrome de no mostrarme, de ser genuino, de ser auténtico, auténtica o de anteponer mis intereses y yo lo conecto con lo que les decía, a mi supervivencia y no verlo como un proceso de colectivo está generando muchos desajustes en la organización. Y bueno, pues algo que también veíamos en la burbuja pues es esta parte de liderazgo compasivo. Hoy inclusive en las ODS está trabajo decente, pleno y productivo. Recordemos que arrancamos con una burbuja que está ahí en la parte social y uno de los retos es esta parte que les digo de liderazgo. El líder y la solución que te dan al liderazgo de hoy es que tienes que ser un líder que conecte, que tenga mucha empatía y una profunda, profunda compasión. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Con todas estas cambios que se está dando en todos los ámbitos que tiene que ver con entornos de trabajo inclusivos y una gestión adecuada de la diversidad. Sergio Michel habla de que junto con Rosario Chávez que son autores de cuestiones de desarrollo personal y terapéutico hablan de un proceso que se llama terapia de reconstrucción experiencial y una de las cosas que dicen es que si el líder no entra a un tema profundo de voluntad, mente abierta, corazón abierto, es bien difícil generar la inteligencia colectiva. Entonces, cada vez más se va a exigir que los líderes, las personas al interior de la organización trabajemos muchísimo con nuestro proceso personal con un reencuentro con nosotros mismos para que para que podamos volver a reencontrar como dice este autor también imagínense economista que ya escribe un libro que dice de los ecosistemas a los ecosistemas ¿no? Donde realmente trabajemos del yo al nosotros y el liderazgo que viene hoy que tiene que ser evaluado es bajo esa perspectiva. Bueno, pues estas son como las cosas que yo veo aparte de tener sistemas de remuneración del salario emocional de ayudar a la brecha tecnológica lo que tenemos que hacer pues es formar personas competentes. En el 2015 Peter Sengel y Daniel Goleman escribieron un libro que a mí me impactó que se llama Triple Focus y me impactó porque confirmó muchas cosas que yo veía experimentando a lo largo de mi trayectoria. yo he visto mucha inmadurez en muchos de los ejecutivos y en muchas de las personas que se integran a la organización y estoy hablando de inmadurez genérica pero que se agudizó un poco más con algunas de las generaciones porque antes teníamos que trabajar en mi experiencia personal quizá la tuya sea diferente mucho desarrollando lo técnico y desarrollando a la persona pero creo yo que hoy las instituciones las académicas han desarrollado muy bien a la gente solo que las realidades organizacionales son tan cambiantes que también tenemos que ser muy flexibles y estar en una mejora continua. Una de las cosas que ellos encontraron a nivel mundial es que había una baja calidad en la toma de decisiones por una baja capacidad de análisis y pensamiento crítico y esto creo yo que se está reflejando muchísimo inclusive en las evaluaciones psicométricas cuando hablamos de pensamiento este más abstracto y de una capacidad de análisis esto es uno de los puntajes más bajos que se da y también obvio esto es un tema de una inmadurez emocional cada vez que se tiene que trabajar mucho sobre todo el tema básico del autocontrol y si el autocontrol no está listo y si el análisis no está listo tenemos un grave problema porque el el 80% de las decisiones está en un 50% en la parte reactiva o biológica del ser humano un 30% en lo emocional y un 20% en lo racional entonces imagínense por eso tenemos líderes o colaboradores muy reactivos que todo el tiempo están a la defensiva y esto no lo la la neurociencia nos ha ayudado mucho a entender cómo funcionamos entonces algo que tenemos que trabajar en todos los niveles es estos tres porque si no hay un buen análisis una buena capacidad para tomar decisiones tanto en lo racional como en lo emocional es muy difícil tener trabajo en equipo y desarrollar la conciencia social entonces tenemos que trabajar en esto y lo primero que yo recomiendo es a veces desarrollamos objetivos o planteamos indicadores desde un lugar inadecuado a lo mejor a veces no entendemos queremos desarrollar competencias o queremos hacer indicadores de capital humano pero ni siquiera sabemos cuáles son aquellas competencias distintivas de nuestro talento que tenemos o del talento que va a llegar entonces tenemos que ver qué tipo de personas estamos en dónde estamos ubicados en la cadena de valor para que vayamos desarrollando de esta forma tu programa tu proyecto para mí esto es muy importante que lo identifiques porque dependiendo el nivel son las acciones que tú tienes que ir tomando para que no te sientas frustrado y puedas ir complementando rápidamente esto que tú que tú quieres desarrollar por aquí dicen contrata la actitud y entrena la habilidad tenemos que dejar de ser verificadores de datos tenemos que ir más profundo a las evaluaciones pero no nos podemos ir profundo a las evaluaciones si no desarrollamos y revisamos nuestra estructura a mucha gente no le gusta trabajar en esto y yo soy muy insistente si quieres generar realmente un cambio revisa tus perfiles de puesto pero cambia la perspectiva quita las funciones y las responsabilidades las funciones y vete a la responsabilidad porque si nos vamos a la función de los puestos entonces ponemos en en lo que queremos captar a la hora de postular una vacante son son actividades y por eso hay mucho desajuste cuando llegas con el el tu cliente interno y te dice no es que eso no fue lo que yo te pedí lo acuérdese que Marta Alice en su libro de competencias define magistralmente lo que es un antiperfil y dice son todas aquellas cualidades o características que yo le pongo a un puesto de una persona entonces desde ahí ya traemos un tema porque porque empezamos a querer poner una posición desde un lugar que es incorrecto la estructura la arquitectura organizacional es fundamental y no te digo que te metas a revisar todos los procesos pero si tienes que revisar de qué va a ser responsable esta persona cuál va a ser el rol que va a tener qué resultados quieres que tenga porque necesitamos evidencias de su desempeño y esto nos va a llevar a tener competencias distintivas y que es una competencia distintiva es aquella fortaleza única e interna que tú tienes a lo individual que sumadas con el conjunto de competencias distintivas interpersonales cuando las entrenas vas a llevar a unas competencias de negocio y entonces vas perfilando realmente en esta combinación a tus a tus colaboradores ¿cómo hacer esto? ¿no? no es una metodología compleja de verdad de verdad quiero decirles que yo cuando conocí este método lo cuestioné mucho porque soy una mujer muy cuestionadora y de verdad le agradezco mucho a Miguel que haya tenido toda esta paciencia y que después de años de yo haberlo puesto en práctica de verlo cómo funciona y cómo pues he ido como mejorando el proceso a lo largo de las intervenciones que yo he hecho he entendido que tú tienes que identificar cuáles son tus procesos estratégicos y pensar en tus procesos estratégicos pensar en qué necesita ese proceso no la persona porque primero tienes que identificar tu proceso analizar tus datos ver tu estadística definir cuáles son esos puestos que tienen un impacto en el resultado del negocio por supuesto obvio hay puestos directivos como el director general que pues es fundamental por el impacto en el resultado del negocio el financiero recursos humanos pero por ejemplo también hay puestos que yo yo recuerdo una compañía que tenía un puesto estratégico era un el buzo que soldaba en aguas profundas y que tenía que cuando viene la reforma energética fíjense de ese un agente que la habían desarrollado que la habían entrenado en en todo su proyecto viene la competencia y le le daba le triplicó el sueldo entonces ese era un puesto que pues como tenía 15 20 años ahí lo perdieron de foco y esa era una posición que los resultados del negocio tenía un impacto entonces cuando tú defines esto estas posiciones entonces vas con los perfiles ves las responsabilidades y empiezas a desarrollar esta estrategia elaboras indicadores mucho más objetivos y lo vas alineando a tu a tu proyecto de trabajo y bueno yo aquí les voy a decir un poco cómo cómo se puede hacer esto esta es una combinación que yo tengo ahorita pero que ustedes han visto toda esta información es bien importante identificar cuando tienes un puesto cuáles son aquellas habilidades o cuáles aquellas cosas que vas a estandarizar cuáles son por ese perfil o familias de puesto tus factores críticos y algo que tienes que identificar es que tienes que decidir qué peso le vas a dar mayormente aquellas cosas que no son negociables que no sepa hacer o que no tenga desarrollar la habilidad y después pensamos si tenemos esas personas y o en qué nivel las tenemos o si tenemos que traer a alguien pero lo primero es que te tienes que despegar hacer este ejercicio después tienes que tener como muy claro que perdón perdón disculpe maestra nos comentan que no se alcanza a ver el título de la mayoría de las diapositivas y bueno tienen la inquietud a lo mejor nada más con que lo lea y bueno para que digamos los espectadores se percaten porque si ya les comentamos que se va a compartir la presentación sin embargo están con eso es que no no sé cómo se quita lo negrito de arriba no se preocupe no no se preocupe usted no es nada más con que lo no que cree que no se ve se ve como un recuadro negro no se preocupe con que nada más les diga el título de la diapositiva y ya con eso no se preocupe bueno cuáles son los tipos de roles este es el título que tenemos gracias por compartirlo bueno cuáles son los roles gerenciales fíjense esto es bien importante que lo de hecho la la presentación es por supuesto que está para compartirse con muchísimo gusto viene bibliografía para que ustedes la revisen eh eh fíjense que hace muchísimos años nada más bien en 1973 hicieron una investigación eh esta consultora para identificar y definir realmente quiénes se necesitaba en las partes eh gerenciales como competencias fundamentales y encontraron estos tres tipos de roles y que hay roles informativos roles interpersonales y roles de sus solos y cuando tú los identificas a la hora de desarrollar este programa puedes empezar a definir las responsabilidades y te va a ayudar mucho porque de repente en los procesos o en las descripciones de puesto dejamos brechas así o así donde no está claro de qué soy responsable hasta dónde entra mi responsabilidad y creo que eso es uno de los grandes problemas de comunicación que se generan en las organizaciones y bueno cuando tú ya haces una definición eh de de estas cosas pues puedes hablar de la competencia qué habilidades qué experiencia qué requisitos necesito y después puedes hacer una evaluación que puedes hacerla eh a través de del sistema de psicometría o Miguel Anza nos muestra un ejemplo muy claro en su libro eh que además yo les puedo decir que sí sirve y que se aprovecha perfecto este a ver déjenme dicen que aquí hay algo que dice abajo abajo a ver permítanme aquí ahí ese a ver si ya se pudo este gracias entonces hay hay cuando tú haces puedes hacer una evaluación y en el libro les decía que Miguel Anza eh nos pone un ejemplo de cómo puedes ir haciendo identificando tus high potencias cómo puedes ir evaluando a la gente para desarrollar un proyecto de evaluación del desempeño yo hoy lo único que voy a mostrar es un ejemplo de definir aquí se definimos unas competencias y les voy a dar un ejemplo de eh cómo estamos evaluando ahorita un una unas competencias para identificar un plan de desarrollo y crecimiento eh eh de profesionalización del conductor de bus eh y lo estamos haciendo primero con una evaluación para conocer cuáles su eh cuáles son los conocimientos eh a nivel teórico los conocimientos a nivel práctico se hizo una evaluación teórica práctica técnica y después hicimos una evaluación psicológica donde dependiendo del perfil a través de un proceso está estandarizado queríamos ver si los eh conductores tienen las habilidades desarrolladas cognitivas emocionales y sociales para conducir vehículos y que puedan responder ante un evento no deseado no planeado en su conducción es decir para poder evitar accidentes y algo que es bien importante esto es a grandes rasgos como hicimos el proceso determinamos las competencias clave pero no lo hace recursos humanos solo ni en su imaginación ni con su puntuación o sea el perfil se tiene que trabajar con los expertos porque tú no eres el experto a veces cometemos ese error es que no tienen tiempo pues tienes que liderar para que tengan tiempo porque ellos son los que saben lo que necesitan ellos saben lo que la gente tiene que saber hacer tiene que poder resolver tiene que evidenciar su experiencia y tienen que darse ese tiempo y no les quitan tanto tiempo solamente redefinen el perfil siempre esto debe de tener tienes que tener un comité y de verdad a la gente le encanta participar a todos nos gusta que nos digan tú como experto ven y contribuye nos gusta compartir si nos toca el ego está bien y después tienes que ser también un conocedor de la psicometría los sistemas como psicoweb nos ayudan muchísimo pero a veces como como gente de recursos humanos y yo no tienes por qué saberlo pero si puedes desarrollarte si tienes que aprender acerca del fundamento teórico de cada uno de las baterías que vas a poner no se pone una batería por ponerse recuerden que las baterías psicométricas son abordajes desde diferentes marcos teóricos de la concepción del ser humano y hay psicometrías que abordan al ser humano desde la enfermedad y hay psicometrías que abordan al ser humano desde la salud o desde una postura psicológica particular por eso a veces encontramos mucho choque cuando tú haces una buena selección en una batería lo único que vas a ir viendo es que se va confirmando lo que sí es ese candidato cuáles son sus competencias distintivas y cuáles son sus áreas de oportunidad y tú puedes detectar perfectamente si está en un estado de vulnerabilidad tú puedes identificar perfectamente que hay una tendencia específica del comportamiento recuerden que conducta predice conducta nosotros no podemos ver lo que la gente siente no podemos ver lo que la gente piensa solo podemos ver lo que la gente hace y por eso nuestro trabajo tiene que ser muy continuo y tenemos que dotarnos de herramientas fundamentales para poder hacerlo es importante que si vas a hacer una evaluación le expliques lo sensibilices tengas una logística y lo hagas muy profesional y muy transparente porque también muchos de estos modelos se han utilizado a veces para ay pues nada más para que vean que sí pero ya tenemos al candidato por elegido si es así no hagas esto porque lo único que vas a generar es pues inconformidad después viene a hacerse este análisis de las competencias ver en el nivel en el que se encuentra nunca vas a ver o está desarrollado lo necesita desarrollar o lo apliquen consistentemente es competente es experto lo enseña después haces un reporte tanto a lo individual como a lo global y desarrollas para esto tu plan con los indicadores específicos y haces una devolución de los resultados entonces bueno pues esta es una forma en que nos has ayudado muchísimo fíjense esta es una evaluación bien interesante porque algo que nos arrojó la investigación que hicimos con todos más de 400 personas que evaluamos es que todos ellos tienen muy desarrollado entre un 80 a 90% las competencias de apego a normas responsabilidad y control de procesos de ejecución pero un gran porcentaje se tiene que trabajar con el autocontrol en este caso este candidato salió bien en comunicación efectiva y comprensión de problemas si trabajo en equipo pero el autocontrol es algo que necesita trabajarse fuertemente y obviamente eso nos ayuda a ser más estratégicos a canalizar nuestra capacitación de una manera más estratégica y no mandar a un curso a todos porque dice la detección que necesitamos comunicarnos cuando tú generas esto pues generas un óptimo desempeño porque la gente va a saber cómo que tú estás evaluando estos tres niveles trabaja sobre estos tres niveles pues este pues es por mi parte todo estoy lista para pues para sus comentarios aquí están mis datos dejo de compartir muchas gracias maestra vamos a ver algunas preguntas que nos hayan hecho bueno hay varias gracias gracias a ustedes por escucharme gracias a usted por compartirnos vamos voy ya llegó a las preguntas con respecto sí la certificación de competencias de conocer me parece que son muy son buenas yo también estoy certificada ahí y y me parece que son buenas aquí es mucho lo que tú necesites estratégicamente las entrevistas con inteligencia artificial ahorita rápido que veo híjole a mí a mí sí me gustan porque para mí confirman mucho el estado se confirman las pruebas mucho de lo que ves ahí en la en las entrevistas de la inteligencia emocional perdón artificial y también te das cuenta cuando un candidato tiene o no tiene los recursos o cuando tapa las cámaras y no se muestra ¿no? no hombre hay un montón de preguntas sí el tema del impostor sí claro tienes que trabajar mucho con la autoestima programas de liderazgo personal para mí todos yo tengo un enfoque totalmente humanista y yo creo firmemente que la persona tiene la capacidad si le creamos las condiciones para desarrollarse el humanismo de lo que habla es que integres si tienes cosas buenas potenciales si tienes cosas que requieres mejorar trabaja en ellas y expándete entonces creo yo he visto programas de desarrollo humano que han transformado a las personas y ese es nuestro trabajo pues hay muchísimas preguntas qué barbaridad ok dicen muchos líderes no tienen enfoque humanista no yo lo sé esa es la parte que hay que desarrollar ese es el gran reto y hay formas hay que usar el marketing con los líderes hay que utilizar términos como rimbombantes que les fortalezcan que los invite que sea atractivo pero en el fondo tú tienes que ser muy estratégico y hablar con tus consultores o con tu equipo de expertos para poder sensiblemente tocar esta parte de hacerlos responsables y sobre todo creo yo que tienen mucho trabajo todos los que estamos en recursos humanos de actualizar ok es que bueno en algunos casos más que preguntas son como opiniones por ejemplo Rocío de Los Ángeles de Sena comenta el que está en el área de gestión de talento necesita conocer todos los procesos y la cadena de valor de la organización esto le da un plus en su gestión como representante del cambio totalmente de acuerdo coincido con ello preguntan igual por los títulos de los libros que recomendó si los títulos bueno ahí hay una les recomiendo mucho para los que les gusta la parte de traducir el comportamiento a la parte matemática compren el libro de Miguel AMSA de indicadores estratégicos de recursos humanos es un libro hay muy poco escrito de indicadores estratégicos él es un maestro en eso no se van a arrepentir y con eso tienen y les va a encantar y les va a ayudar y se les va a abrir un abanico de posibilidades se los recomiendo mucho para el tema actual si te quieres poner super actual en el tema del liderazgo y que es algo que tenemos que trabajar muchísimo sobre todo si regremos de tener el talento es el liderazgo emergente de Otto Charmer es la teoría U eso es donde tenemos que trabajar fuertemente ok aquí muchas gracias tenemos igual la otra opinión de Angélica Rodríguez donde dice los departamentos de gestión humana tienen la responsabilidad de fomentar y crear sistemas de integración saludables para la convivencia de las diferentes generaciones apoyar el desarrollo de capacidades y desarrollar las competencias de las personas totalmente de acuerdo igual otra persona nos preguntaba que no le quedaba un poco claro lo que era presencia ejecutiva ok mira hay investigaciones precisamente cuesta mucho trabajo que los líderes sobre todo cuando vas más arriba de los niveles organizacionales vayan y toman capacitación sobre todo los directores porque dicen ya llegué al top y ya no necesito otra cosa son los que más necesitamos cuando tomamos ese tipo de posturas entonces hoy el concepto de liderazgo para que no sea tan drástico se ha llamado mejorar tu presencia ejecutiva y la presencia ejecutiva cuando le empezaron a hacer estudios a la gente de recursos humanos sobre cómo podía identificar un liderazgo mucho de lo que a nivel mundial mucho de lo que dijeron es que tenga una presencia ejecutiva y era algo muy ambiguo así como lo que tú me estás preguntando y específicamente lo que decían es que tenga no solamente que haya una excelencia técnica porque se respeta al líder por eso pero una presencia ejecutiva tiene que ser con calidez un gran escucha y potencializador de preguntas para el crecimiento de la persona que sea seguro de sí mismo y que no no pero seguridad no quiere decir que sea agresivo o prepotente entonces la presencia ejecutiva está conectado con lo que yo llamo competencias distintivas es tus fortalezas únicas que tú tienes y que te hacen penetrar en el otro porque los líderes hoy no tienen que tener seguidores eso se pensaba hace 30 años hoy lo que tiene que hacer el líder es formar líderes es correcto y por ejemplo con la apreciación que ahorita nos hace cuál es justamente por el tema del webinar cuáles serían las competencias predominantes que usted en los últimos años ha buscado en los candidatos o qué es lo que a usted le requieren las empresas qué es lo que buscan sobre todo inteligencia emocional el autocontrol la capacidad de análisis este para toma de decisiones liderazgo comunicación efectiva y ejecución impecable y sobre todo algo que se está trabajando mucho es apertura al cambio y la flexibilidad ok ok muchas gracias maestra una última pregunta María del Rosario Pilar Robles nos dice la habilidad de las habilidades blandas bueno perdón en la importancia de las habilidades blandas ella pregunta que si hay alguna que predomine de alguna manera o que tenga mayor importancia alguna que sobresalga para mí todo lo que tenga que ver con la inteligencia emocional es la base y miren algo que también tienen que trabajar mucho en todas las niveles de este puesto es los procesos de pensamiento superiores que tiene que ver con el análisis de problemas y toma de decisiones en todos los niveles de puesto la gente en el mundo de hoy es un repetidor y la memoria no garantiza el aprendizaje ni garantiza que tengas el mejor análisis para resolver problemas tienes que desarrollar la competencia de procesos cognitivos superiores y hoy la neurociencia nos está ayudando mucho a desarrollar esa competencia que combinada con la inteligencia emocional te va a ayudar mucho a mejorar el clima la cultura porque para automáticamente la gente se vuelve responsable porque ya analiza el impacto de lo que hace es correcto ok nos dice Melisa Ríos ¿cuáles son las tendencias en selección de líderes para una selección efectiva? bueno la tendencia que vas a buscar más es que sea el liderazgo compasivo que tiene que ver con la empatía la comunicación sobre todo habilidades de comunicación profunda esa es una de las cosas que tienes que evaluar mucho en él su capacidad de escucha es algo fundamental y la capacidad de construir soluciones rápidas y desarrollar preguntas que lleven a los esta habilidad como de coacheo y de mentoría de enseñar y de formar gente para poder delegar más porque si no se vuelven muy centralistas el gran problema del liderazgo de hoy es que todo está en mí el ego el ego el ego y todo lo quieren controlar y el líder controlador puede ser muy bueno técnicamente pero no va a desarrollar a tu organización lava yo pienso que este tipo de líderes dura dos años y después viene una caída muy fuerte para las compañías ok muchas gracias una opinión de Agustina Rangóiz coincido con su enfoque humanista y veo que es una debilidad de liderazgo en México y los valores organizacionales no incluyen el valor del humano o si lo incluyen no se aplica es una deficiencia fundamental para una gestión con sentido humano y bueno y tiene mucha razón si los valores son los principios rectores de una organización porque son los marcos de actuar entonces tenemos que trabajar mucho en ello porque son los hilos conductores los valores tienen tres elementos fundamentales son saludables nos permiten comunicarnos y además nos dan seguridad a las personas que vivimos bajo esos marcos ok muchas gracias nos pregunta Melissa Ríos ¿cuál era el autor del libro de indicadores estratégicos? Miguel Anza Anza ok maestra muchas gracias regreso cierro el chat ya finalizamos ok pues muchas gracias maestra por esta ponencia tan enriquecedora esperamos tenerla en otros webinars otros seminarios gracias también a todas las personas que nos acompañaron y bueno nos vemos en las siguientes ponencias muchas gracias maestra Alejandrina gracias a todos un placer estar con ustedes me siento muy contenta que tengan un excelente fin de semana y espero verlos pronto muy amable muchas gracias a todos gracias maestra hasta luego gracias hasta luego gracias 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 a todos lección a las competencias que deseas evaluar y de manera automática obtendrás una guía de preguntas que puedes realizar al postulante con el EPC consigue el personal indicado para tu organización gracias gracias ¡Gracias! 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 Ok. LPC, líder por competencias, es un sistema de evaluación y selección de personal a través de competencias laborales. Esta herramienta te permite identificar las competencias del personal a contratar y sus principales áreas de oportunidad a desarrollar. LPC cuenta con un catálogo de 160 competencias laborales. Para evaluar los distintos grados de complejidad y responsabilidad, se han establecido cinco niveles. Perfil ejecutivo o directivo, perfil mando medio, perfil comercial, perfil operativo y perfil personalizado. Adicional a estos niveles, nuestro módulo de entrevista por competencias te guiará paso a paso para que puedas conocer mejor al candidato. Solo selecciona las competencias que deseas evaluar y de manera automática obtendrás una guía de preguntas que puedes realizar al postulante. Con LPC, consigue al personal indicado para tu organización. ¡Gracias!